Bueno, una instancia nueva, ¿no es cierto? Algo totalmente nuevo, pero siempre volcado hacia la comunidad. En este caso, la comunidad de, bueno, como decía usted, los jubilados, los pensionados, y bueno, somos quienes a veces necesitamos mayor contención y, bueno, atender mucho al aspecto social, al aspecto, como lo están demostrando, de los talleres y los distintos eventos que se van a organizar. Vean, un centro de jubilados, el de la calle Lavalle, que tiene una infraestructura realmente muy importante, hay que dinamizarla. Totalmente, usted vio que en esta última etapa se han logrado muchas cosas, realmente se lo ha puesto de pie y, bueno, vamos a continuar con esa tónica y, como dice usted, dinamizarlo, es decir, darle toda la vida, todas las posibilidades que puede brindar el centro, ¿no es cierto? Siempre con el acompañamiento de toda la masa de socios. Por último, maestro, hay un tema puntual que, bueno, todos los jubilados le plantean a los centros de jubilados, ¿no? El tema de ambulancia, el tema bolsones, el tema, bueno, que tiene que ver con farmacia, digo, no es poca cosa estar al frente de un centro de jubilados. Totalmente, es una tarea grande, si se quiere, y, bueno, con muchas posibilidades, y máxime en un momento de coyuntura económica como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? En que las demandas son muchas, las necesidades de cubrir son mayores, y, bueno, estaremos volviendo las puertas donde sea necesario. Usted sabe que siempre yo he llevado, tratado de llevar una gestión activa, entonces, realmente vamos a estar haciendo todo lo que sea necesario para poder volcarlo a la comunidad, y, en este caso, a la comunidad de socios, de adherentes, y como se dijo recién, así no sea socio, en lo que hace al que vaya a golpear las puertas, ¿no es cierto?, en la tercera edad. Bien, maestro, bueno, le deseamos mucha suerte en esta gestión y estamos a disposición como medio para lo que ustedes demanden como centro de jubilados. Muchísimas gracias, Raúl, yo sé que siempre nos ha acompañado, y, por supuesto, como se dijo recién también, siempre están ustedes colaborando en este tipo de instancias y en cualquier circunstancia. Muchas gracias a ustedes, y, por supuesto, al medio que representan.